hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría atlético san luis frente al américa por la fecha 1 del torneo apertura al liga mx 2024 con andrés sánchez en el arco ricardo chávez gabriel martínez julio domínguez y eduardo águila serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría juan zanabria rodrigo dorado óscar macías y sebastián salle la monje y en el ataque estaría leonardo bonatini y framboli por su lado el equipo del técnico andré jardine comenzaría con rodolfo cota en el arco ramón juárez néstor araujo cristian calderón y emilio lara conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría álvaro fidalgo jonathan dos santos eric sánchez y alejandro sendejas y en el ataque tendríamos a javairo del rossum y henry martín este partido se desarrollará en el estadio alfonso latra ramírez este 6 de julio a las 5 de la tarde hora de méxico esteban andrada se podría ir del monterrey según reveló el periodista diego armando medina el guardameta recibió una irresistible oferta desde el fútbol europeo difícil de rechazar para el futbolista argentino que a sus 33 años nunca ha podido dar el salto al viejo continente el club que estaría interesado en él sería la roma de italia algunos podría sorprenderse porque un equipo de semejante magnitud sale a buscar un portero de avanzada edad sin embargo hay un motivo es que su anterior paso en su carrera en boca esteban andrada compartió plantilla con daniel de rossi que hoy es el director técnico de roma si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo